Esta es la carretera que los comunarios quieren que sea pavimentada, desde los troncos hasta el municipio de Okinawa. Quienes llevan adelante este bloqueo aseguran que esta zona, cada vez que llueve, se torna intransitable y que es una zona productiva. Es por eso que exigen la inmediata pavimentación de esta ruta. Mientras tanto, señalan, la medida va a continuar. El pedido de carretera de todas las ciudades es del municipio, no es de un lugar, del municipio entero. En general, es las regalías que hace cuatro o cinco años no nos ha dado como a municipio. Más de 25 millones lo que debe al municipio por derechos. Y eso es uno. Y el otro es el desayuno escolar, el camino carretera que tiene la competencia del gobernador. Esas son las cosas, son las competencias del gobernador y no cumplió hasta la fecha. También indican de que representantes de este bloqueo asistirán a la reunión convocada por el gobernador en la ciudad de Santa Cruz este viernes a partir de las nueve de la mañana. El bloqueo no se levanta mientras que no haya un diálogo con el gobernador. Y anoche hemos decidido bien claro, hay una invitación para mañana. Dependiendo de eso, si bien tiene buena voluntad del gobernador, yo creo que sí. Pero mientras que no haya esa voluntad del gobernador, en la carretera vamos a permanecer. Hay carne que tiene que llegar a Chile y está a punto de perderse por este bloqueo en San Julián. En este cuarto día de bloqueo aquí en San Julián son muchos los sectores que se ven perjudicados económicamente. Uno de ellos son los productores de carne. En este lugar hay más de 20 camiones que no pueden circular. Su destino es Iquique, Chile. Mira, si la carne se va a bregar, yo tengo que llegar a Iquique, Chile. Mira, cuatro días no nos da ni cuarto intermedio. Tiene que llegar, dice el gobernador, no sé qué. ¿Qué pasa si se le acaba el 10 en el combustible? Si se frega la carne. Si se frega, no pasamos. ¿Cuántos camiones de carne hay acá en la carretera? Por lo menos deben haber unos 15 o 20 camiones ahí en la vila de atrás. Así está. ¿Que llevan a dónde? A Iquique, Chile. ¿De dónde vienen hoy? De San Ignacio de Velasco. Hoy día ya tenía que estar yo frontera, pasando. Todo esto va a mi contra, mire la naranja ahí fregándose, mire. Mire, ahí está la mandarina fregada. Y lo que he botado allá, más de 500 mandarinas. ¿Quién me devuelve eso? Nadie devuelve. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Que nos dé un cuarto intermedio para pasar, por lo menos. Si aquí no podemos hacer nada. ¿Cómo cobran las motos? Cobran carísimo. No hay que comer, no hay nada. Nosotros pedimos que por lo menos dé un cuarto intermedio para que pasemos. Estamos cuatro días aquí de bloqueo. No tenemos ya ni para... Se acabó el viático. Y nosotros estamos por Sistema. Estamos teniendo que transportar gas. Y aquí estamos perjudicados. ¿Cuántos días ya tenemos el viático? Estamos desesperados. Por ejemplo, nosotros tenemos que bañarnos acá. O sea, todos nos cobran. Nos cobran la ducha, nos cobran el baño. Pagamos por todo.